Hola, bienvenidos a Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Hoy iniciamos con una nueva serie llamada Seamos Prácticos. Queremos hablar sobre temas donde la Biblia no es específica, pero sí nos provee de principios para tomar decisiones y vivir una teología práctica. Ahora bien, ¿es posible hacer teología de esta manera, la cual se pueda aplicar al diario vivir? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí, Entresemana. Entresemana, donde el café fluye y las buenas conversaciones también. Estamos comenzando una nueva semana, una nueva serie donde estamos hablando acerca de la practicidad o el tema, lo llamamos Seamos Prácticos, como ya viste en el título. Y la idea es, saliendo de esta serie de identidad, todo muy bueno, todo muy bonito. Estamos hablando acerca de temas muy grandes, acerca de la esencia del ser humano y todo ese tipo de cosas. Son increíbles y qué bueno que lo podemos platicar, pero tengo siete días en mi semana y tengo que llenarlos tomando decisiones y haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Cómo puedo usar la Biblia de una forma práctica a mi realidad? Y también, o sea, ya hicimos uno de los, bueno, uno de los episodios más populares, es la que, donde decimos que la Biblia no es un manual. Entonces, aquí tenemos... Creo que vamos a tener ese, ese va a ser un buen punto de referencia. Es más, voy a buscar el número de episodios. Pero bueno, ahí sigue hablándole. Bueno, es interesante no desvincular esta nueva serie que estamos empezando de la serie que terminamos, ¿no? Episodio 3. Episodio, wow. Mitos cristianos, la Biblia es el manual de la vida. Entonces, este va a ser buen... Buen punto de referencia. Exacto, exacto. No, lo que te decía que era, es bueno no desligar la... esta serie de Seamos Prácticos de la que acabamos de terminar que tiene que ver con nuestra identidad. No es que la otra no fue práctica, sino que lo que queremos hacer es, bueno, ¿cómo tomo eso y cómo aplico a mi realidad sobre la base de lo aprendido? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo hacemos? Y quizás, bueno, tú mencionaste el episodio que hicimos. ¿Qué número era? ¿El 3? 3. Wow. Probablemente hay cosas de las cuales estoy arrepentido que dije ahí. Pero es importante tomarlo en cuenta porque quizás para poder hablar de a qué nos referimos con Seamos Prácticos, es bueno empezar por a qué no nos hacemos referencia. La Biblia es práctica y vamos a hablar un poquito de eso en un momento. Cuando decimos que la Biblia no es el manual, es que la Biblia no fue escrita para hacer una tipo prescripción de recetas. Ok, a ver, Alex, ¿cuál es tu problema que estás enfrentando esta semana? Ah, ok. Tienes que pagar la tarjeta de crédito. Espérate, que busco libro tanto, capítulo tanto, versículo tanto. Ahí está. Sí. ¿No? Eso no es. Es bueno decirlo porque puede que a lo mejor se tome nuestra, la frase, ¿no? La Biblia no es el manual para la vida. Y con eso uno descarta cualquier cosa que dé la Biblia. ¿Para qué? Pero es que uno tiene que ver el contexto y todas esas cosas. Qué difícil. Entonces ya ni siquiera le daba caso. La Biblia es súper práctica y vamos a ver cómo lo fue o cómo es práctico con la Escritura. Lo que no es la Biblia es que fue escrita como el manual para mis problemas en este 2021 o epidemia, pandemia de COVID. Ah, espérate, deja que busco el versículo. Ahora, hay algunos que piensan que así funciona. Ah, no, sí, sí, sí. Como si fueran los escritos de Nostradamus. Claro. Y porque en Isaías habla acerca de no sé qué. Y ves, entonces, no. Y tampoco la Biblia es ese... O sea, tres versículos para salir de las deudas. Dos versículos para cuando estás peleado con tu pareja. Eso es muy común, ¿eh? Es muy común. Y si tú buscas en las publicaciones digitales y las cosas que más se comparten en línea en las redes sociales, son ese tipo de cosas. Pero no ese es el tipo de practicidad que estamos buscando. Yo personalmente estoy un poquito peleado con ese concepto de cinco pasos para siete pasos. O sea, como que todo lo queremos empaquetar en... Ok, estos son los tres versículos claves para enfrentar tiempo de pandemia. Estos son los cinco versículos, como dijiste tú, para enfrentar situaciones de crisis financiera. Estos son... Y como que todo lo queremos empaquetar en tres, cinco, cuatro, ocho pasos para allá, para acá, lo que sea. Porque es lo que vende. Es lo que se comparte. Sí. Y lamentablemente, o sea, hay muy buenos contenidos, pero me parece que el énfasis que está transmitiendo es, haz esto y va a resultar esto. Tú sigue estos tres pasos, cinco pasos para, y automáticamente va a suceder esto. Pero la Biblia nunca habla de eso. O sea, en ningún momento tú ves en las narrativas de la Escritura que se le diga a las personas, no, mira, toma tal... Cinco pasos para esto. Ya no... Me imagino Dios diciendo en la Moisés, bueno, cinco pasos para que saques a mi pueblo de Egipto. No fue así. ¿Viste? Entonces, ese concepto, si bien no está malo, pero tiene un énfasis que puede ser muy peligroso. ¡Ey! Hice los cinco pasos y no me resultó. Claro, como si fuera ese manual. Y lo que termina sucediendo también es que vas haciendo, o sea, estirando un versículo, lo sacas de su contexto, lo vas agrupando con otros y vas creando una nueva narrativa que quizás no era necesariamente el corazón de ese pasaje o lo que quiso decir. Pero, después está el otro lado, ¿no? Y está el lado de la teología alta y sublime y que las personas ahí están en su torre de marfil y hablan acerca de... ¿Cuáles son esos términos? Técnicos que no entiende nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Antisubstancia fundamentalismo. Y, ojo, ese es el otro lado. Sí. Y es una verdad. Y creo que lo mencionaste muy bien. En la torre de marfil es súper fácil hacer teología que no entiende nadie. A mí, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Le digo mucho a los alumnos cuando hago clases que hablar en difícil es fácil. O sea, toma lenguaje técnico que nadie entiende, ni el que lo dice lo entiende, ¿no? Pero como suena muy bien y suena muy académico, muy elevado, pues lo dices y es como que, wow, ¿viste cómo habló? Me encantó lo que dijo. ¿Qué entendiste? No entendiste nada, pero no importa, habló muy lindo. Eso no... Yo creo que hablar en difícil es fácil. Lo complejo es cómo tomo verdades profundas y complejas que nunca vamos a poder comprender en su totalidad, porque estamos hablando del carácter de Dios, y plantearlas en términos prácticos y sencillos. Creo que ahí está el desafío. Pero a veces el teólogo que está, como decías recién, en la torre de marfil, prefiere hablar en difícil, para un público X, y el que entendió, entendió, y el que no, que le vaya bien. Sí, y dentro de eso es también fácil ir tomando decisiones al capricho de cada uno, y no bajando verdades bíblicas a mi día a día, porque son cosas tan separadas que no impacta. Entonces es una persona que va a hacer un negocio medio turbio. Bueno, o sea, esto no aplica, porque yo estoy hablando acerca de la excelencia y la superioridad, y no sé qué, de la sangre de Cristo, como dice en el hebreo, y bla, 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 bla. Entonces eso lo estudia. Pero cuando su esposa quiere vender el auto, ahí dice, bueno, pero mira, hagamos este ajuste, este ajuste, y así no pagamos tanto un impuesto. Esto, o sea, como que... Hay una disociación, puede ser, hay una disociación peligrosa, y te diría que antibíblica. ¿A qué me refiero? De un lado, pensando en lo que te decías tú, hay quienes dicen, no, a mí me gusta el estudio teológico, pero como con un menosprecio a lo práctico. Entonces, ante el reclamo de, oye, ¿por quién eres práctico? Eso es muy simplista. Yo quiero y prefieren estudiar, y son aquellos que les encanta estudiar por estudiar. Les encanta el conocimiento por el conocimiento, como si ese fuera el fin de sí mismo. Y por otro lado, hay un desprecio hacia el estudio profundo, y se toma como excusa, no, yo quiero ser práctico. Para mí lo importante es, a ver, ¿qué hago hoy? Ok, pero vamos a estudiar. No, pero ¿para qué estudiar? A mí dime lo que tengo que hacer. Entonces, es como que hay un menosprecio hacia la otra parte, y es como que no se dan cuenta que son inseparables teología y práctica. Yo creo personalmente, es una opinión muy personal, teología que no es práctica es mala teología. Porque, si vamos a quién fue el teólogo, el mejor teólogo en la Tierra, Jesús, nadie acusaría a Jesús de simplista, nadie acusaría a Jesús de poco profundo, pero si alguien fue práctico, fue Jesús. Y es interesante quizás indagar un poco en cómo encaró Jesús ciertos temas para darnos cuenta que teología práctica son inseparables, y por eso, esta serie, Seamos Prácticos, lo que queremos hacer no es darte, ok, próximo episodio X que vamos a tener, listo, cinco pasos para enfrentar una, no sé, crisis financiera. No, no vamos a ir por ese lado. Vamos a ser prácticos sobre la base de principios que la Escritura nos deja, tratando de imitar un modelo, ojo, un modelo, tratando, haciendo el intento de imitar lo que hizo Jesús, que tomó el conocimiento y dijo, bueno, vamos a tomar esto, ¿y cómo se ve eso en mi vida? Práctica, ¿no? Pero creo que sí es fundamental dejar eso bien claro. Teología que no es práctica es mala teología, y practicidad sin teología es mala práctica, ¿correcto? Sí, y yo creo que ahí está la clave, es saber cómo se empalma, porque, como dices, hay respuestas fáciles en los dos lados. Uno, hablar complicado, y otro, simplemente despreciar cualquier cosa profunda. En Mateo capítulo 22 hay un ejemplo de una situación donde llegan los saduceos que no creían en la resurrección, y querían tirarle a Jesús una pregunta como que para decir, ves, tu idea acerca de la resurrección no sirve. En Mateo 22, 25, dice, hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, y ahí es como que ya te voy a matar con esta pregunta. En la resurrección, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Y de todo, ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús dice, no, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero, respecto, y aquí va al punto, porque como que desecha eso. Dice, me hubiera gustado que tuviera citas, ¿no? ¿Cuáles son las Escrituras? Sí, ¿no? Interesante. Pero, bueno, no lo tenemos. Dice, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Él dice esto porque dice, yo soy el Dios, no yo fui el Dios. ¿Y cómo se presentaba Dios en el Antiguo Testamento a los patriarcas? Yo soy, sigo siendo el mismo. Exacto. Y creo que con esto podemos encontrar un par de cosas. Número uno, cuando vamos metiéndonos en cosas de día a día, sí nos vamos a encontrar con ciertos casos únicos y difíciles de entender. Y si tenemos una... Porque, a ver, corrígeme si estoy mal. Históricamente los judíos pensaban que el matrimonio trascendía a la resurrección. Tenían un... Sí, como que había un signo de interrogación al respecto. Era como que, sí, pero ¿qué va a pasar? Como que no se metía mucho. Entonces los saduceos tomaban ese argumento para decir, ves, la resurrección no tiene lugar porque ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo harías en este caso? Entonces agarran un caso por las ramas y dicen, ves, esto no aplica. Por lo tanto, tu filosofía es hueca, es nula. Pero Jesús dice, no, no, no. Mira, lo que tú tienes que hacer es comprender el corazón y el carácter de Dios. Ahí está. Y eso va a ir revelando y va a ir mostrando el camino práctico por el cual seguir. Bueno, eso que acabas de decir me parece que debería... No hay manera de destacar. No, no. Ahí lo vamos a tuitear. Para ser prácticos, se hace imprescindible conocer el carácter y el corazón de Dios. Podemos decirlo de muchas maneras, pero ese me parece que es el kit de la cuestión. Pensando en eso, viene a mi mente un poquito antes, en Mateo 19, cuando llegan los fariseos y le preguntan a Jesús un tema práctico. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Tan práctico era que había escuelas, lo hemos mencionado cuando hablamos de divorcio. Estaba la escuela de Gilel y de Shammai y que uno era más permisivo, el otro era no. Entonces, claro, si él se iba por uno, se echaba a la otra escuela encima. Pero la respuesta de Jesús es muy interesante. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? O sea, Jesús no evadió la pregunta práctica, sino dijo, no podemos hablar de esto práctico sin conocer el corazón y el carácter de Dios. Es más, les lleva, no han leído, eran fariseos. Obvio que lo habían leído. O sea, les está diciendo a ustedes, me parece que no están teniendo la comprensión correcta de lo que han leído. ¿Ves a dónde apunta eso? Y pienso un poco que fue el patrón que siguió Jesús. Se me viene a mi mente Juan capítulo 3 con Nicodemo. Nicodemo hace una pregunta práctica. Más que una pregunta práctica, él quiere hablar sobre religión. Le dice, oye, sabemos, tira algo práctico. Y Jesús le habla del nuevo nacimiento y le dice, tú deberías saber esto siendo maestro. O sea, si tú conocieras el carácter y el corazón de Dios a través de la Escritura, tendrías más respuestas de las que tienes. Sí, y yo creo que lo que sucede es que, y era lo que hablamos cuando, ¿cuál fue la serie antes de identidad? Esa misma. Esa. Mitos 2, ¿no fue? Bajo la lupa. Bajo la lupa. Bajo la lupa. Una de las cosas que mencionábamos mucho cuando hablamos acerca de bajo la lupa es que tienes un texto, haces inferencias sobre el texto, y sobre esa inferencia haces otras inferencias. Y vas construyendo algo que cada nuevo nivel termina siendo aún más inestable. Y muchas veces era más atractivo para estos teólogos ir hablando acerca de esos temas por arribita. Y Jesús lo derrumba. Y creo que les pega mucho en el orgullo de decir, hey, ¿no han leído? Claro. Espérate, claro que he leído. He leído tanto que te hice mi doctorado sobre este pasaje. No, no, no. Era un fariseo. Pero léelo y entiende, y no saques tu inferencia, pero léelo y entiende el corazón detrás de lo que se está leyendo. Claro. Y ahí yo creo que va el punto más profundo para mí. Porque pienso en un pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Oseas, y tomo ejemplo como Oseas considerando todos los profetas. Es interesante ahí en Oseas, capítulo 4, Oseas dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, y mira qué interesante, ni conocimiento de Dios. Al contrario, dice, más bien hay perjurio, mentira, abunda robo, adulterio, asesinato. Y termina diciendo, versículo 6, leo desde el 5, tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ahora, ¿conocimiento qué? ¿Conocimiento teórico de una definición fría en una hoja? Eso lo tenían. Los israelitas no eran ignorantes de la ley, del espíritu, de la letra de la ley. No eran ignorantes de la letra de la ley, ¿no? Pero sí eran ignorantes del espíritu de la ley. Es decir, del carácter y del corazón de Dios. ¿Por qué tomo esto a colación? Porque el hecho de mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no habla tanto de tener necesariamente todas las respuestas. No conociste mi carácter y mi corazón. Los libros proféticos interesantes, si tú los estudias todos, te das cuenta que los profetas constantemente apelan al carácter y al corazón de Dios. Y cuando uno puede comprender un poquito el carácter y el corazón de Dios, va a poder tener teología práctica. Sí, en Mikeas también, con quien me presentaré ante Jehová, adoraré al Dios Altísimo. Hay como una pregunta retórica, pero práctica. En Mikeas 6, versículo 6, dice, Me presentaré ante él con holocaustos, con un becerro de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito, etc. Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente el hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y es como que en los profetas hay esta idea de que esto no es algo escondido. Esto no es algo esotérico. Esto no es una cosa que... Secreto guardado para un grupo selecto. Esto es algo que parte y nace del corazón de Dios. Entonces conoce a Dios y vas a poder responder esas preguntas prácticas. Oye, ¿y cómo adoro a Jehová? ¿Qué tengo que decir? Conócele. ¿Qué es lo que ama Jehová? Entonces, haz las cosas que Jehová ama. Ahora, siendo práctico, ese camino no gusta. Porque yo quiero ser práctico. Tengo una situación. Pongo un ejemplo financiera. Yo quiero que me digas... Dime también cinco tips para enfrentar. Que me digas que conozca el carácter del corazón de Dios. Es como que, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, no es el camino más llamativo. No es el camino que guste. Pero estoy convencido que la luz de la Escritura y los ejemplos que citamos de Jesús es el camino para ser práctico. Porque, vuelvo a repetir, si separamos conocimiento del carácter y del corazón de Dios con vivir un cristianismo práctico, es imposible. O sea, no hay manera, ¿no? El propósito, creo que, de este episodio es poner las bases para lo que sigue. ¿Por qué? Porque los episodios que vamos a hablar a contar de la próxima semana, vamos a tirar temas que... Porque, a ver, hay temas en los cuales la Escritura es muy práctica, ¿correcto? Y es explícita sobre ciertos temas. Obvio que hay, porque el contexto lo dice, pero no es la mayoría de los temas. Sí, y hay temas donde simplemente no hay nada. Ajá. No hay, no hay, no sé, no hay un texto... O sea, sí, no hay nada de forma explícita. Exactamente. Entonces, vamos a plantear un tema y vamos a decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? No sé lo que dice, porque no toca ese tema específico. Pero, por supuesto que la Biblia nos da principios para enfrentar esas situaciones, pero esos principios no son principios sacados del sombrero del mago. Son principios que emanan del carácter y del corazón de Dios. Por eso, sin conocer la persona de Dios, no podemos ser prácticos, ¿no? Y quizás nos vamos a ver enfrentados en episodios, porque crean que esto no está muy, ¿cómo se llama? Muy dirigido y agendado rígidamente, en los cuales quizás vamos a darnos cuenta que, oye, no hay mucho que podamos extraer, pero hay principios. Claro, y hay cosas donde quizás puede ir por un lado o por otro. Y hasta se pueden parecer opuestos. Pero todo tiene que ir con una visión hacia el carácter y corazón de Dios. Porque sin eso, entonces sí estamos perdidos. Y sin eso, estamos buscando cachitos de versículos y después se puede armar una distorsión tan terrible que después terminamos haciendo más daño. Hoy, bueno, antes de grabarme, estabas compartiendo tu experiencia esta mañana, ¿no? Y creo que grafica mucho por dónde creemos a la luz de la Escritura que debe ir esa practicidad. Ok, voy a tener comunión con Dios porque quiero ser práctico. Entonces leo un versículo y lo primero que digo, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me sirve? Y a lo mejor en ese deseo, buen deseo, porque no es mal el deseo, en ese buen deseo de ser práctico, disocio, ¿no? Muchas veces no va a haber mucho que. Si no sé, podéis compartir un poquito lo que fuese, lo que me decías antes de grabar. Yo estoy copiando el libro de Salmos ahora y hoy tocó Salmos 78, 79, perdón. 78, un pasaje hermoso donde va a través de toda la historia de Israel y cómo es que Dios fue fiel a través de todo ese tiempo y cómo es que ellos seguían abandonando. 79 es otro que habla acerca de venganza a los enemigos o lo que sea. No me llevé mucho en cuanto a lo práctico para mi día, pero pude conocer un poquito más del corazón de Dios. Pude entender un poquito más acerca de lo que quería expresar. Esto quizás no me va a servir hoy, pero quizás dentro de unos meses cuando yo estoy pasando un tiempo donde siento que tengo personas en mi contra. Es decir, ¿sabes qué? Aquí el salmista pudo exponer su corazón y hablar acerca de sus enemigos. Es decir, Señor, haz algo, por favor. Hoy no me aplica, pero conozco un poco más del corazón de Dios, conozco un poco más de su deseo de que eso quede registrado en los salmos y me lo llevo. Me lo llevo ahí en la mochila y cuando llegue el momento para ponerlo en práctica, lo voy a tener. Y sabes, pensando en lo que tú decías, dentro de la teología, no sé por qué colocan nombres tan complicados los que están en la Torre de Marfil, pero le llaman teología propia al estudio de la persona de Dios y específicamente de su carácter. Le llaman atributos de Dios, a veces le llaman perfecciones, porque son en realidad aspectos tan perfectos. Y ahí van por la vida definiéndolos. ¿Qué más práctico que conocer el carácter de Dios? Pensaba cuando Jehová se presenta ante Moisés y Jehová dice de sí mismo, Jehová, Jehová, ahí cuando renueva el pacto, en Éxodo 33, si no me equivoco, 32, y él dice, soy lento para la ira, grande misericordia, que perdono la iniquidad, pero que no voy a tener por inocente al culpable. Ese es, está explicando el carácter de Dios. Ahora, toma eso y digo, ¿me sirve a mí? Me sirve mucho, porque si Dios opera de esa manera, Dios es un Dios misericordioso, que perdona, pero que no tiene por inocente al culpable, ahí te dejó el lineamiento para que tú ahora vivas tu vida conforme a su carácter. Lo que pasa es que quizás, no sé si hay algo ahí, poniendo el fundamento del carácter de Dios, lo que demanda para nosotros ahora es aplicar discernimiento, y no queremos aplicar discernimiento, porque yo prefiero que me digan, ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo hice lo que me dijeron. Pero aplicar discernimiento a cada situación es pesado, es complicado, es un ejercicio que cansa, y es un ejercicio que implica mi responsabilidad. Si yo prefiero evadirla con, dame cinco pasos para, ¿no? Creo que por ahí va el hecho de decir, pensando en el ejercicio que te tocó esta mañana, que decías de, ok, leí un salmo que a lo mejor no me sirvió, pero conocer ese carácter, por supuesto que te va a servir en la vida práctica, en los momentos que quizás menos esperas, ¿no? Leo un pasaje nomás, Jeremías capítulo 9, a mí no me mete este texto que me gusta mucho, dice así, dice el Señor, No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Versículo 24 de Jeremías 9, Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra, y fíjate, que actúo en la tierra, hay algo práctico, con amor, con derecho y con justicia, su carácter. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. O sea, si de algo te vas a alabar en algún momento, dice Dios a través de Jeremías, que sean conocer mi carácter. Porque como yo obro, es como espero que tú también te manejes. Y eso más práctico no puede ser, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que con eso nos llevamos. El hecho de que es tiempo, son cosas donde quizás no te lo vas a llevar, te vas a llevar algo para hacer ese día, pero es seguir conociéndole, conociéndole, es seguir y actuando en base a su carácter, como si lo que él dice acerca de sí mismo fuera cierto. Sabemos que lo es, pero muchas veces en nuestro deseo de hacer, o porque se nos viene encima una decisión, nosotros sí ponemos signo de interrogación a eso. ¿Será que Dios es...? No, no, no. Actúa como si fuera cierto, porque lo es. Pero si tú aprendes de que Jehová es misericordioso, que Jehová hace justicia, y quizás no en el tiempo que tú esperas, pero Jehová va a hacer que se haga toda justicia. Entonces yo puedo proceder con calma, aún en un mundo que parece injusto, aún en un mundo donde parece faltar misericordia. Eso es lo práctico. No, y me parece que estamos colocando ciertos fundamentos y bases para que las personas puedan decir, ok, por acá va el camino, ¿no? Y ese es nuestro corazón. Por eso queremos hablar de esos temas. El próximo episodio vamos a hablar de un tema que es un poquito complejo, ¿no? Porque no hay un texto explícito en la Escritura, pero bueno, cómo tomar lo que Dios dice de sí mismo, de su corazón y de su carácter, para sobre esa base decir, ok, vamos a ponerlo como el lineamiento para la vida, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar acerca de padres solteros. Y no encontramos necesariamente un pasaje en la Biblia acerca de eso, pero en base a lo que dijimos, viendo el carácter, el corazón de Dios, ahí vamos a poder ver cuáles son las cosas, si este es tu caso, si esta es tu situación, si has querido hablar con alguien acerca de este asunto, cómo puede ser práctico en decir, ok, aunque no hay un versículo, aunque no hay un pasaje o un camino, ya hay un camino, no puede ser práctico. Así es. Eso es lo que se viene. Nos vemos la próxima semana, otra vez con buen café. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima. Gracias.